He regresado Hola gente de YouTube Ya le doy un nuevo video, o sea, ya lleva mucho tiempo haciendo su video Así que, como que ya tocaba, ¿no? Bueno, en este video lo que vamos a ver ahora es Las madres Aquí, básicamente, vamos a hablar de Un tipo de cosas de las madres que hacen todos los días O de identificar frases, ¿sabes? Así que si te sientes identificado con alguna de esas cosas que vamos a ver ahora Pues deja tu like El primer caso es el siguiente Mamá, ¿puedo ir a la casa de un amigo? No sé, mi hijito, vaya, pregúntale a su papá Papá, dice mi mamá que, que si puedo salir Yo la verdad no sé, mejor pregúntale a tu mamá Mamá, me dice mi papá que te pregunte a ti para ver si yo puedo salir ¿Le preguntes a tu papá? Papá, dice mi mamá que te pregunte a ti Te estoy diciendo que yo no sé nada y que le preguntes a tu mamá Por cierto, ese video que vieron, ese pequeño clip Es de mi culete Así que si quieren ver mi cositas así, vaya Bueno, después de ese spam así, a lo gratis Vamos con el siguiente caso Dígame, profesor, ¿cuál es el problema? Bueno, las platicaciones de Brian están un poquito decaídas, la verdad, pero... Cállese, profesor, cállese, 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 cállese Pero con un poco más de esfuerzo, quizás alguna tarea extra, alguna cosa, se puede arreglar Muchas gracias, profesor, Brian va a cambiar Sí, sí, no hay ningún problema Ya me jodí, ya me jodí, ya me jodí En la casa hablamos Uy, si te dicen eso Ya sabes lo que se te viene En fin, vamos con el tercer caso Mamá, no encuentro mis auriculares, ¿dónde están? Este es el primer cajón grande de tu cómoda Ok, ok, voy a buscarlo No hay nada, mamá, no encuentro nada Y si los encuentro, ¿qué hago? No me encuentro nada, yo los busqué y no está Si los encuentro, te quedas sin celular Ok Las encontré de vistas, estaban aquí Aquí estaban ¿Qué? ¿Qué? Bruder, nuestras madres hacen magia Bueno, vamos al cuarto caso Brian, limpio tu cuarto Viene la visita Pero mamá, la visita no entra en mi cuarto Ok, ok, voy a limpiar Realmente ya no encuentro la lógica Las visitas no vienen a nuestros cuartos Van a estar en la sala, en el comedor Pero no van a traer a nuestros cuartos O sea Vamos al quinto caso Bueno, me voy con unos amigos ¿Y tú a dónde? Te estoy diciendo que me voy Donde a unos amigos Tú no te me vas de ningún lado Cuando seas mayor de edad Ahí hablamos ¿Qué? Seis meses después Al fin decís mayor de edad Ahora sí, me voy ¿Dónde te vas? Me voy a una fiesta con unos amigos No te me vas de ningún lado Pero ya soy mayor de edad Mientras vivas debajo de mi techo No te vas a salir Hola Ok Una eternidad más tarde Bueno, ya reuní O esta Yo creo que la vis Es que este de aquí combina mejor Creo que me queda mejor Te estoy diciendo que la vis Es que esta no me termina de convencer Entonces para qué te pregunto Si vas a hacer lo que se te dé la gana La verdad es que eso es a mí me ha pasado Pero una opinión para nada Ustedes me entienden Estos siguientes dos casos Nos han pasado de pequeños Tú y yo lo sabemos Y el siguiente caso es El 7 La 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 Ya caramba Mamá quiero un helado Ahorita no Yo quiero un helado Se tira al piso Cuando lleguemos a la casa te doy uno Pero yo la quiero ir Policía Venga llévese a la niña Yo por ahí no paso Ven aquí no le han dicho eso Hasta la autoridad lo hace Y nosotros estamos inocentes Y con miedo Tengo miedo Tenemos que hacer caso Pero bueno El siguiente caso es así mismo Cosas de pequeños Recuerda que tu madre siempre tiene razón Y sin más preámbulos Vamos con el caso número 8 Deja de saltar en la cama que te vas a caer No me va a pasar nada Mira que te estoy diciendo Ves Te dije Te dije Y nuevamente Esto te pasó Y si no te ha pasado En qué mundo vives En fin Vamos al caso Número 9 ¿Qué haces mamá? Nada Solo limpiarme un juego aquí en la casa En el que nadie me ayuda Solo yo pago Limpiando 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 Nadie me ayuda aquí en la casa Pero mamá No, no digas nada No digas nada Mamá creo que se está haciendo la víctima Yo nunca me hago la víctima Yo la veo que ella se está haciendo la víctima Vístima 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 Sí Sí Hay veces Que tu mamá Se hace La víctima Ya, ya Solo vamos al caso número 10 Bueno mamá Ya me voy Recuerda que a las 12 Lo que estás aquí ¿Eh mamá? ¿Te hago? Más te vale ¿Qué son estas horas de llegar? ¿Crees que es un hotel que puedes llegar a las horas que te dé la gana? Pero si son las 12 y 5 Yo te dije a las 12 en punto Ven, cosas así fácil Así llegues 5, 10 o 1 minuto Ya llegaste tarde Ya, ya fue Y te van a decir esa frase El siguiente caso Te metía en una presión mental Vamos El caso Número 11 Brian, comer Uy, me quedó la verga Ya voy Brian, ven ahora mismo a comer Ahorita voy Brian, última vez que te digo Ven a comer Ahorita voy Vuelto hasta 3 Que ya voy 1 2 Y 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 11 12 11 12 12 13 13 14 15 15 14 15 16 16 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 22 22 25 22 23 24 25 25 26 26 tenia convencido este ultimo caso lo hará mamá ya no quiero comer de peinada comete todo pero es que ya no quiero mas arroz y cuantos niños en la calle no quedan esa comida hasta el plato lo lamerían ok, ok, plato perfecto bien y hay mas de mal si alguna vez te han dicho esta frase le daras like en fin, después de todos estos casos se que en alguno de ellos te hace dedicado y si es asi regalame un like y si quieres ver mas videos pues suba, le puedes darle a la campanita para que youtube le diga esto hola, se que estas aburrido pero ryan ha subido un nuevo video si, asi youtube le va a hacer, asi que no te olvides de hacerlo asi que este asi que este asi que aqui estoy asi que hasta aqui uuuu asi que hasta aqui el video de hoy fin dios y sin mas que decirte bye 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 ¡Suscríbete!